¿Quién eres tú, luz que me inundó? 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 Y la oscuridad de mi alma alumbra Dulce canto de amor que siempre suena Y reúnen los sonidos de los seres ¿Quién eres tú, luz que me inundó? ¿Quién eres tú, luz que me inundó? ¿Quién eres tú, luz que me inundó? El sentido secreto de su ser ¿Quién eres tú, luz que me inunda? Y la oscuridad de mi alma alumbra ¿Quién eres tú, luz que me inunda? Y la oscuridad de mi alma alumbra